¡Aparo! Ay, Martín, la próxima vez tienes que venir conmigo. Es fantástico, ¿eh? ¿Qué pasó entre ti y tú? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ahora estoy hablando con el nuevo presidente del Banco del Exterior. Mi hijo. José Luis Ustares. Y la primera tarea que vamos a realizar será la de poner en su sitio a Tito Clemente. Pero no esta noche. Esta noche estoy muy bien acompañada. ¡Señor Ustares! ¡Señora, señora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Luisa? Yo creo que... ¡Dios mío! ¡Pero qué pasa, Luisa! ¡Es muerto! Murió, Luisa. ¿Dónde están sus hijos? No, no. No es que me interese. ¿Por qué me hablaste de Leonora? Curiosidad, tal vez. ¿Ella te ha dicho algo? ¿Y qué tenía que decir? No. Nada. Pero cuéntame de ti. ¿Qué haces? Cuéntame. No. Nada. Mucho trabajo. Poco que contar. Tal vez un desengaño. ¿Y tú? Tal vez otro desengaño. ¡Ay, pero qué bueno! Entonces tenemos mucho que contar. Mucho que compartir. Cuéntame. Háblame de la señora Eleonora. De la señora Clemente. Cuéntame de... de Olvido. Bueno, ella siempre va a la casa y es amiga de Chía. ¿Y cómo... ¿Cómo ella conoció a Chía? No sé. Pero ella siempre estuvo. Ella y David. David es su hijo. Y él me llevaba a pasear. ¿David? Y me hablaba de... de mi mamá. ¿Y qué te decía de ella? Que la iba a buscar. Y yo escuché que Chía dijo una cosa. ¿Qué? Que la quería mucho. Y se lo dijo a mi tía Julia. Y dijo que ojalá se hubieran casado. Él... y Gabriela. Margot no es para que te sirva de consuelo pero él no sufrió. Yo sabía. Yo sabía. Alguien vez siempre fue un hombre de buena salud. Él se cuidaba mucho. Yo le hice un chequeo médico hace seis meses y salió muy bien. Pero ser presidente de un banco es una tensión constante. ¿Entiendes? Pero no sufrió, Margot. ¿Y ahora qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios? María Fernanda, qué sorpresa. Me encanta conseguirte aquí. Mira, ¿no te importaría comprarme los tickets? Porque es que me dan una flojera hacer la cola. Gracias. Nelson, ya vas a ver que esta película sí te va a encantar. No, no, si ya me está comenzando a gustar, de verdad. Mira, es una historia de amor bellísima. Sí, pero Susanita, ¿sabes una cosa? No sé, las historias de amor a mí de verdad no me gustan. Me parecen como fastidiosas. No, no, no son fastidiosas. Lo que pasa es que todos los hombres lo único que les gusta ver son esas películas de acción, de golpes y de disparos. No, 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 no. Lo que pasa es que nosotros los hombres las historias de amor nos gusta vivirlas, no verlas. Ah, bueno, claro, porque vivirles es mucho más emocionante. Claro. Pero, pero Fernanda, ¿pero qué le pasó a esa? ¿Y qué tiene, mi bella? Anda como ida, triste, silenciosa. ¿Dónde se fue la alegría? Por ahí, mi amor. Pero yo quiero verla contenta otra vez. A ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hago para alegrarla? Sí, sí. Ay, mi amor. Decí que se ha puesto bella, ¿no? Se me nota. Uh-huh. Usted todo lo adivina. Dígame, ¿cómo hace? No hace falta ser adivinadora para eso, mi amor. Se te ve en la cara y por dentro, mire esos ojos, Llenos de dulzura Son como estrellas que brillan Soy feliz Me siento lleno Antonio me... ¿Cómo explico? Estoy enamorada Qué alegría, mi amor Qué alegría Tienes tan bello eso que estás sintiendo Señora Lucía Yo quiero hablarle de alguien Que la quiere mucho ¿A mí? ¿Y de quién estás hablando tú? De Braulio Benavides De él quiero hablarle Ajá ¿Y qué me tienes tú que decir de Braulio Benavides? Ay, no sé Es que no sé cómo... ¿Pasó algo? No, no, no ¿Y entonces? Bueno, es que... Mire, lo que yo le voy a decir es cosa mía Es que yo pienso que... Que él como que... Ay, Don Eli, por Dios Está hablando como si necesitaras un sacacorcho para sacarte esas palabras ¿Qué es, niña? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mire, a mí me parece... Que... Benavides como que se ha fijado mucho en usted Ay, mi amor, ¿y cómo no se va a fijar? ¿Cómo no se va a fijar en mí? ¿No viene aquí todos los días? Ay, es que... Es que yo creo... Yo creo que... Que él gusta de usted ¿Qué? Bueno, eso es lo que a mí me parece ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido es que... Es que, bueno, yo... Yo pienso que Benavides está enamorado de usted ¡Ah! ¡Ay! ¿Piensa salir Benavides? ¿Ah? Que si va a salir No, no, yo no creo, no creo Bueno, en media hora la comida está lista, ¿oyó? Ah, sí No, no, pero yo no, yo no voy a comer ¿Y eso por qué Benavides se siente mal? ¿Está enfermo? No, 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 mire Lo que pasa es que yo estoy pendiente de un recado Y bueno, vete Vuelta Usted no sabe si Meli está ahí en la casa de Lucía Sí, nosotras estuvimos hablando un buen rato Y después se fue a la casa Benavides, ¿por qué me pregunta por Meli? No, 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 por nada De todas maneras le voy a guardar la comida Porque yo lo conozco, yo sé cómo es usted, Benavides No, no, usted sabe lo que pasa Que yo estoy oyendo un plan puramente espiritual Espiritual, nada más Yo conozco estos planos espirituales De todas maneras le guardo la comida en la nevera Hasta luego, Benavides Hasta luego Ay, ay, ay Bueno O sí O no O cara O sello Ay, no hay vuelta que darle Ella tiene que decírselo a Nelly Tiene que decírselo Oh ¿Y a dónde quieres ir? Creo que a mi casa, ¿no? ¿Por qué? Ya te lo dije De lunes a viernes Hay trabajo Emperatriz ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo? No, José Luis Estoy muy bien allí ¿Sabes algo? Tal vez la semana que viene mi vida cambia ¿Sí? Tal vez Siempre pensé que ese momento iba a llegar ¿Te casas? No 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 Entonces encontraste tu desengaño No Mi desengaño, así como tú lo llamas Se fue Se casó Y no digamos nombres ¿Para qué? ¿Para qué nombres? Pero, ¿por qué no me cuentas? Cuéntame No, Emperatriz Yo quiero olvidarme de eso Mira Quiero olvidarlo De verdad, de verdad Ya casi cumplo 28 años En mi vida Hay tristeza Hay amargura Hace años Conocí a alguien en Boston Y bueno Lo viví Tú sabes, viví todo eso Escribí cartas Compré un apartamento Y todas esas cosas Y todas esas cosas del amor Mira, planificamos Planificamos todo lo que iba a pasar Planificamos cómo iba a ser la casa Cómo iba a ser el cuarto de los niños Incluso pensamos hasta Hasta en el nombre de De los hijos Si era varón O si era hembra Planes Y de repente De repente se acabó Así Se acabó Siempre es una lástima, ¿verdad? Se casó Se casó y me envió una carta Tú sabes Una carta de esas De perdón Una carta de esas de Te deseo lo mejor del mundo Es una lástima lo que pasó Tú te mereces lo mejor Así que Para adelante Y todo eso ¿Y entonces? ¿De verdad te interesa? Ah, por supuesto Estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces Entonces viví Todas las variaciones del despecho Que te puedas imaginar Todas No me faltó ninguna ¿Y qué pasó? Nada Pasó que Que estoy aquí Cenando contigo ¿Y con ella? No quiero hablar más No me dijiste su nombre Hace falta No José Luis Sí, Esteves Yo te quiero pedir algo Que deje a tu hija Está dicho Mañana mismo ¿Y tú? Yo estoy con ella Yo soy ella Eso no es cierto, Carmen Señor Mendoza ¡Eso no es cierto! Yo te quiero conmigo, Carmen Por favor Me pasó Me pasó Cuando fuimos a mi casa En la playa Yo quería que te quedaras allí Váyase Y me pasa Y si me pasa Es que lo vivo Yo no estoy Yo no estoy diciendo cosas Que no haya pensado antes Yo no estoy hablando Como un muchacho irresponsable Yo te quiero conmigo Estamos hablando de mi hija Está bien Vamos a dejar pasar un tiempo Yo lo soluciono todo Usted no tiene nada que solucionar ¡Usted la deja y ya! Falta que me respondas unas preguntas, Carmen ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo Mientras estamos hablando tú y yo? ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Se te olvidaron las llaves No No se me olvidaron las llaves Perdón Perdón yo por no avisar antes Mucho gusto Yo soy David Rangel Encantada Fue la persona que llamó hace rato Creo que hablé con usted, ¿no? Sí ¿Y su mamá no ha llegado? No, no ha llegado Pues me gustaría hablar con ella Algo muy importante Párate, párate Párate, párate ¿Pero qué quieres tú, chico? Quiero que me expliques ¿Que te explique qué? ¿Tú te piensas ir? Claro que me pienso ir Tú no te puedes ir así ¿Por qué? Como tú me vas a dejar aquí ¿Cómo no te puedo dejar? Es que te estás llevando mi plata del cine Dame acá mi plata ¿Tu plata del cine? Aquí tienes tu plata del cine ¿Qué te he hecho yo a ti, Ana? Te pedimos un favor Mira, si yo hubiese dado una fila Te lo hubiese hecho No quiero saber más nada de ti ¿Es que yo sí quiero saber de ti? ¿Me oyes? ¿Yo sí quiero saber de ti? Ley ¿Cómo se te ocurre semejante disparate? Ay, señora Lucía Pero bueno, mi amor ¿Cómo te entra en la cabeza semejante? Mira, semejante nada A mí eso me parece muy normal ¿Normal? ¿Pero cómo es posible que usted no lo vea? Nelly Ortega Agradece que no eres una de mis hijas Porque yo me levanto de acá Y te doy un par de cuerazos Pero mi amor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es eso, Nelly? ¿Cómo se te ocurre eso? Ay, señora Lucía Yo no le he ofendido Pero ¿cómo la voy a ofender yo? Pero si yo no estoy hablando de ofensa Loco no ofende Y a mí esta cuestión Eso que me estás diciendo Para mí es una loquera, mi amor Eso es un esquema ¿Un qué? Un esquema Porque usted es una mujer Que tiene derecho a vivir Ay, y que estuviera muerta, mi amor ¿Qué pasa? Si yo estoy viviendo Pero Nelly, por Dios Qué barbaridad Lo que pasa es que Ese capítulo Se cerró para mí ya No faltaba más Bueno Mira, yo le estoy diciendo Lo que yo creo que él piensa Un momentico No me vengas a decir tú Que ven a ver No, 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 no El pobrecito no ha dicho nada de eso Esa es una deducción mía ¿Deducción? Bueno, mi amor A ver si deduces otra cosa Porque mira, mi hijita Por Dios Imagínate A estas alturas del partido Bonito escándalo sería Está bien, pues Perdóneme si le ofendiste No, mi amor Verán Si no No me has ofendido Braulio Benavides para mí Yo sé Yo siento por él Un gran afecto Así que eso no es ofensa ¿Sabes lo que pasa? Es que tú estás enamorada Y está habiendo amor Por todas partes Hasta en Lucía Viuda de Ramón Suárez Bendito sea Dios ¿Qué pasó este beso? Que después lo dejé aquí Y llamé a la casa Y... Su papá ¿Qué pasó con papá este beso? Bueno, hoy es mejor Que vayamos a la casa Se acabaron las culetas Se acabaron las culetas Aleluya Aleluya ¿Sabes, Julia? Hoy fui así al tribunal Terminaron siete años Y comenzó mi vida Una vida Que te debo a ti Residencia del señor Tito Clemente Blanca ¿Tito está por ahí? Con su hijo, señora Lámalo, por favor Gente Esteves ¿Qué está pasando en la casa? Yo creo que es mejor que vaya Yo tomo un taxi, José Luis No te preocupes Papá está bien ¿Qué le pasa a papá, Esteves? Vamos a la casa Yo voy a arreglar todo ¿Ok? No te preocupes Vamos Tito Estoy donde mi madrina Mi madrina acaba de morir Si alguna vez lo dudé Ahora te puedo decir que estoy seguro No me van a llevar a la cárcel Yo confío en ti Contigo será diferente Y también con Gabriela Porque Si yo logro demostrar Que no hay nada contra mí Se cae por su propio peso La defensa de Gabriela Aníbal Gabriela tiene su propia ley En este asunto ¿Qué sabes tú de ella? No, nada ¿La has visto? Es mejor no hablar de eso, Aníbal Aníbal Gabriela Tiene su vida Vive su vida Curioso, ¿no? Segura e insegura Pero Pero es su vida Julia ¿Qué sientes tú por Gabriela? Es difícil, Aníbal Es difícil decirlo Raro, ¿no? Que una hermana Le pueda definir la vida a uno Sabes A veces me parece que la busco En los detalles En un traje viejo En un zarcillo En un libro de sexto grado Un diploma Todo eso está allí Y todo eso es ella O era ella La misma que tú conociste La que yo conocí La de los jeans El pelo castaño Mi hermana mayor O el amor de tu vida ¿No es así? Sí Sí Sí, es así Exactamente así, Aníbal Ahora Ahora Ya no sé ni quién es Ahora no sé lo que siento Como no sea la marca Que me dejó todo esto Debe ser que A mí me tocó heredar Todo lo que Lo que ella dejaba El libro de tercer grado Cuando ella estaba en quinto El de cuarto Cuando ella estaba en sexto Una blusa Unos pantalones Que a ella le quedaban cortos Y hasta un amor Tal vez hasta un amor No te deja Yo abro Es para mí Mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás, Aníbal? Hola Aníbal está Aníbal volvió ¿No lo ves? No es lo más grande Que has hecho en tu vida ¿Y le diste la noticia? No, todavía no ¿Cuál noticia? Julio y yo Nos casamos en una semana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amor. El drogón acaba de morir. Mi amor. Mi amor. Está rico. Mi amor. Mi amor. Mi amor. El señor murió. Señor Clemente. Arriba. Sí, está bien. Lo hizo. Tito Clemente. Solo importas tú. Siento que mi vida solo importas. Ella no debe tardar en llegar. Si usted quiere esperarla. Sí, me gustaría. Pasa adelante entonces. ¿Un permiso? Siéntese. Gracias. ¿Algún problema, doctor Rangel? No, no, no. Ningún problema. Yo sé que en estos casos la palabra abogado a veces implica problemas, ¿no? Pero en este caso no. Solo quiero hablar con su mamá para pedirle un favor acerca de una cliente. Y yo no le puedo ayudar. No. Creo que no. De todas maneras, no es motivo para que se alarmen. Tranquila. Quiero hablar con su mamá porque necesito un favor de ella. A mí no me pasa nada contigo que no sea lo que ya hemos hablado. Y ya todo está dicho. No. No está todo dicho, Carmen. Esto no ha terminado. Mañana usted tiene una cita con mi hija. A primera hora. Y yo confío en su dignidad, señor Mendoza. Yo confío en que usted va a saber decirle las cosas a mi hija. ¿Pensaba llamarte? Arrubal. ¿Qué pasa con Arrubal? Acaba de morir. Tito. Estuve hoy en la oficina y... Sentí un dolor. Todo pasó en un instante. Parece que... Sufrió una impresión muy grande. Algo que pasó hoy. Se quería salir de los negocios. Había todo un cuadro, José Luis. Esa es la realidad. Posiblemente esa impresión que tú dices generó esto. Bien. Solo me queda expresarte mi mayor dolor. Y de veros adelante me encargaré de los detalles. El señor Clemente está allá abajo. Voy enseguida. ¿Y cuándo murió? Me llamaron hace poco. Fue... Repentino. Margot está arriba. Tito. Mi amor. ¿Por qué? Con permiso. Lo siento, de verdad, mi amor. Lo siento. Sí. De repente, sí. ¿Cuándo fue? Hace nada. Tenían planes. Seguían este fin de semana. ¿Qué puedo hacer? Avisar. Me imagino. Yo no quiero que Tito Clemente esté aquí. Este no es el momento. Este sí es el momento, mamá. Ahora y siempre va a ser el momento. Yo hablo con él. Yo hablo con él. No, no. Quédate aquí. Ya es demasiado lo que nos está pasando. Demasiado. Leila. 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 Ya supe. Y él me decía que nos íbamos. Que... porque... Fuí a buscarlo a la oficina. La secretaria me llamó porque Ella lo veía muy mal Y me dijo que Ya está Vente Vamos a afuera, vente Vente Espera Quédate tú aquí, ¿sí? Yo vuelvo enseguida Lo siento, José Luis Lo siento Se fue Se fue, Leila Yo lo vi hoy, lo vi hace nada Y me dijo que Que quería que yo me encargara del banco Leila, ¿por qué yo no estaba aquí, Leila? ¿Por qué yo no estaba aquí? Tranquilo Ya nada, ya nada podías hacer, José Luis En casa de los Gustari pasó algo grave ¿Qué? Estábamos cenando José Luis ¿Quién es? José Luis y yo estábamos cenando Él me invitó a cenar Y en ese momento llegó el chofer de los Gustari Y él tuvo que irse ¿José Luis Gustari? ¿Y tú? Sí, sí, como te dije Él me invitó a cenar y yo acepté ¿Tú crees que sea bueno que llame el señor que me dice? No, 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 espera, espera, espérate ¿Pero cómo es eso que estaban cenando José Luis Gustari y tú? Él me invitó a cenar y yo acepté Chica, ¿pero qué es eso? ¿Tú estás mal con lo del señor Clemente? ¿Por qué, niña? Porque acepté su cena ¿Aló, Blanca? El señor Clemente salió señorita Ferrer Blanca, ¿pas algo grave? Sí Falleció el señor Otari ¿Cuándo? Hace poco No está el señor Clemente, no está La señora tampoco No creo que regrese ¿Y Diego? El niño está aquí Blanca, voy para allá enseguida El señor Clemente me dijo que estuviera pendiente del niño ¿Y? ¿Y? ¿Haz tu lugar, Gustari? Acaba de morir No, como lo haces Y el niño está solo en esa casa Y el señor Clemente me dijo que estuviera pendiente de ese niño Así que voy para allá enseguida Bueno, pero espera, emperatriz Yo creo que eso no forma parte de tus obligaciones Pues claro que forman parte de mis obligaciones, Nora Además, ese niño hay que cuidarlo, está solo Ay, chica, tú sí eres rara ¿Tú no crees que tú estás tomando esto demasiado a pecho? Yo vengo ahora Yo vengo ahora Mira, emperatriz, espera un momento ¿Tú no leíste lo que hicieron en el periódico hoy? ¿Qué pasó? Bueno, que comenzó el juicio de Aníbal Ortega Y el abogado Rangel Dijo que iba a demostrar que Gabriela Suárez era inocente ¿Y si eso fuera así, qué? Ay, mi hijita, a mí que me avisen con tiempo Porque yo no le quiero ver la cara al señor Clemente Ese abogado está insistiendo mucho ¿Quién sabe? Sí, mi amor ¿Quién sabe? Caramba Qué sorpresa David Paltier Señora Montilla Gusto en saludarla Necesito hablar con usted, ¿sabe? Años sin verte Años ¿Puedes decirlo? ¿Puedo decir qué? Desde los días de la cárcel Desde los días con Gabriela Suárez, David Pero sí Llegó el día El gran día Bien, yo qué puedo decirles No hay otra cosa que Que felicitarlos, pues Y desearles lo mejor Que tengan mucha suerte Aníbal Aníbal, yo quisiera que El día del matrimonio Estuvieras tú ahí presente Con nosotros Gracias, Ernesto Pero la verdad yo Aníbal no No puede ir, Ernesto Tú sabes, él no puede salir de aquí Recuerda que Sí, yo lo sé, mi amor Lo sé Pero por eso estoy haciendo gestiones Para conseguir un permiso especial Así Aníbal podrá ir a nuestra boda Bueno, en ese caso, pues Muchas gracias, Ernesto Y estaría allí, pues No faltaba más Ernesto ¿Por qué no nos vamos? Se hace tarde Yo quiero regresar al hospital Y hacer algunas cosas antes Sí, sí, vamos No dejemos todo para últimos momentos Solo queda una semana Hasta pronto, Aníbal Hasta luego Adiós Que todo vaya bien ¿Por qué no nos vamos? Tito Margot Tito Quiero que te vayas Bueno, los dejo Encantada de conocerlo Doctor Rangel El gusto es mío, señorita Espérame un poquito en el cuarto, mi amor Sí, mamá Te espero Buenas noches Buenas noches Y no se preocupen Que yo me voy pronto, ¿ah? Siéntate Tú primero Gracias ¿Cómo estás, Abid? Bien ¿Alguna vez tú me hablaste de ella, verdad? Sí A ti Y a Gabriela Suárez Las cosas están bien, Carmen Todo bien Tengo mucho interés en hablar contigo, ¿sabes? Tú dirás Se trata de Gabriela El juicio de Aníbal ya comenzó ¿Tú te acuerdas quién era Aníbal? Sí, por supuesto Aníbal El amigo que estaba con ella cuando... Cuando apareció la droga en el apartamento Carmen Tú estuviste en la celda de Gabriela, ¿verdad? Sí Casi todo mi proceso Casi toda mi condena Carmen Yo te necesito del tribunal Yo necesito que tú declares ¿Ahí no? No hay problema Por el contrario Pero yo lo que quiero saber ¿Para qué? ¿Qué es lo que vas a declarar? La verdad, Carmen Todo lo que te contó Gabriela La convicción de que ella es inocente ¿Qué? Eso está muy claro para mí Pero lo que me da curiosidad Es que ¿En qué puede servir? Fíjate Se trata de establecer Que la fuga de Gabriela Fue con la finalidad De demostrar su inocencia ¿Mmm? Para eso te necesito Para que tú digas la verdad Ante un tribunal Yo quiero que el juez sepa Lo que significaron Esos siete años de cárcel De Gabriela Suárez Y yo creo en tu testimonio Para mí tú eres un buen testigo Y la otra La otra es Margarita Ceballos ¡Margarita! ¿Olegario y eso? Llegó el frío Es la de palanquita La que le haces así Y sale el hielito como gajito ¿Pero cómo vamos a pagar eso, chico? Ese problema tú me lo dejas así Tú lo que me tienes que decir Es dónde la vamos a poner en la cocina Olegario ¿Tú estás bien, viejo? Ah, no, bien no Divino es que estoy Vamos, muchachos, venga Vamos a ir a la raya Con cuidadito Ok Olegario Olegario ¿Viste a quien llevaron a los tribunales hoy? ¿Qué pasa en los tribunales? Bueno Que llevaron al amigo De una persona que yo conozco Un tal Aníbal Ortega ¿Y a quién conoces tú, amigo de ese señor? No, amigo no Amiga Un día te hablé de ella ¿Te acuerdas? De una que estuvo conmigo en... En X parte Exacto En X parte Gabriela Suárez Gabriela Suárez ¿Y por qué te sorprende? No, por nada Por nada Te ruego que te vayas No es el momento Si es el momento y la explicación sobra Madrina Hazme el favor y te vas Eh, Eleonora Hazme el favor Déjame sola un momento con Margot ¿Sí? Pero Por favor Margot Estoy contigo Y no creo que lo que ha pasado Por Dios Es absurdo, Margot Es su voluntad Es la voluntad de mi hijo Es que no quiero verte más en esta casa Por favor, no me lo hagas más difícil Pero Entiende lo que me pasa, Tito Estoy en mi casa No, 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 no Lo siento Si alguna vez Te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta fe Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo toda Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú No importas tú La bucko La bucko Low Court 있었 систем Gracias.